Hola mi gente, le habla Miquito Oribio desde Washington Heights. Aquí me encuentro con Vitali, la perrita de papá. Y hoy en el día del locutor, 18 de abril del 2023, quiero felicitarlo de manera especial por este gran día. Así es que hoy, mañana y siempre, que vivan los locutores. Muy agradecido por ese gran apoyo, excelente apoyo que me dan cada día. Bendiciones.